Ponte esto Hagale Es que le voy a pegar enfermedades a... Esto si fue madre, ¿sabes? Esto si no me vas a bajar Sin enfermedades ni al malak Dios puede... Ay, ya me la recha Ya me se los pone, tío ¿Pantasmas tan arrechos o no? No O sea, nosotros tenemos espadas Y tenemos super... Super magias, super... Jodonas, y vienen a dar puñitos Fantasma, no me quedan tan pendejo Ahora si, la hora de la verdad Pero yo recargo mana Vienes a filmar, no? Ya, ya Pabon Ya hace cuantos a filmar Ya llevo Los videos Es que yo no tengo control del tiempo, parece Yo no veo ni cuanto llevo Entonces toca hacer un control por ahí de... Supongamos Supongamos que le damos por ahí que... Veinte minutos o pinche Es que si me dan los videos muy largos El sonido de que se renderiza Se me jode ¿Desde cuanta empezó a filmar? No sé Desde... Desde qué? Desde... Desde la entrada Desde la entrada Praticamente No sé 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 Hay que ir a matar los otros bosses, yo sabía, yo sabía, pero no vamos a matar, no, sobre todo el borracho de ese hermano, parece que si lo emborrachan o nos emborrachan, tenemos que, no sé, matarnos, sí, salir y matarnos, porque es que a quien coño de Blizzard se le ocurrió hacerse de dejante estupidez, o sea, a quien de Blizzard se le ocurrió hacer y soy, mi nombre es estupidín, estupidín, huevín, y soy creador de mazmorras de Blizzard, y voy a crear una llamada Karazhan, y en una parte de un golpe voy a emborrachar al coso sin poder ver durante más de 15 horas. Oye, oye, ojo, con el agente puede que... 15, 15 pinches, vamos por acá y matamos a la señora de las tuatuan, para ser... Ah, será. Las tuatuan. Y por qué himno divino, no jodas. Ah, pero Geliar también, no, el foc de sangre nos lo he saltado. Esa es cudo, vay. Ah, no, hay un meca tan cara. Esa murió por enfermedad Murió por convivencia Bueno, y Ey, si, esos manes que hacen ahí Viendo que ni que no son fantasmas Que patos Ay, no tengo Espérate, voto a falla Porque soy rojo A ver No, que complicadero Esta gente nos jodió con eso ¿Por qué? Con los bosses Chido, no, pero nos hacemos algo Lo learon Como eso es bueno Eh, pero que Si, no, esas líneas que yo tiro generadas Es una línea que genera agro Porquería Si te fuera poca Eh, pero que estuñaderos son Son felices estuñándonos Es un plan Volvemos donde la regadora es Ay, te he hecho un comportamiento Ehh, comportamiento Vamos a ver si le puedo darle A la pierna Ah, no Yo quería ver ese Ese gallo Gallo de piedra Bueno, yo le voy a poner otro escudito Sonación conjunta Ah, no Le podría poner esto No me silencie No me silencie, señora A mí no me gusta que me silencie Pero es que yo pues No silenciaba infinita ¿O qué? ¿Qué dijo de mal? No se lo deja Ya, ya le muero Ya le mando la canalia Me muero solo Me muero solo A ver, ya puedo ver delante No, pero que gallo de roja tan feo No, no, ya Ah Ay, señor Y eso Que roce la muerte Se matan por matarse En paz Se matan por matarse Esos pedazos de bolas Se buscan en esta más moro Por ahí deberían estar entre Entre los dos traves Se buscan un par De vacas que no se ve estragos Ojo con la pare Ojo con la pare Ah, eso es bonito Tenemos que ir donde Chimbosueño también Carajo, pan de bam Ah, es por acá Tenemos que ir también donde Chimbosueño Toca No es de otra No Mira, tirémonos Ah, es verdad que por acá ahí se puede tirar uno No, no, pues Irreal, pues Puey Mira Mira, ese acá está todo escondido, puede Eh? Yo la voy a matar Eh? Yo la voy a tirar enfermeradas Que se coda Ah bueno Saqueos de mil con una espiral, joder. No, allá, allá no, que, que, que concha. Todavía, vamos a ir allá. Donde esos, a esos borracheros de una vez, estaba bueno, háganlo. Ay, ¿quién trajo chile de su presión? Presión de dolor. Bá, chale, todos los bus que conozcan, aunque no sepan a ellos. Ay, ya estás. Y, de pronto dispe... Es de pesadero, por favor. O de, o de dispersión en masa, el fuego disperse. Ah, sí. Porque es que, que emborrachas y... A cagar. Se emborracha. A cagar. Lo voy a volver sobrio, por... Sobrela. Ah, comiendo muy rico. Sí. Pues, empezarán a comer. Disparo, disper... Están de dispersión, como decían, me... No, los bus que conozcan, los voy a tirar, ¿oíste? Usted también se lo va a tirar. El escudo también lo va a tirar. Va a evitar un hijo de mar emborrachamiento. Mientras que, nada, eso es emborrachamiento de una cagada. Ah. Ah. No puedo. Pues yo recago, man. Acá está... Uy, que la híjole. Es que no es mucho. Y yo mucho, pero el que ahí tenga, tampoco es que sea mucho. Eh... Ay, pasan los de arriba. Y eso es de allí que emborrachan, ¿no? Que se le he jugado. De mejor... Si vamos por aquí...